hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y bienvenido aquí a un nuevo vídeo pues muchas gracias por estar por nosotros bueno hoy vamos a probar un launcher 3d que me parece magnífico es glasstech tem así como lo vemos aquí en play store y bueno pues vamos a instalarlo aquí en nuestro teléfono la verdad es que te recomiendo mucho este launcher porque ocupa muy poquito espacio de teléfono tiene 5.86 megabytes se instala súper rápido y bueno aquí como ves en pantalla ya se instaló y bueno en un 2 x 3 ya se abrió ok ya se instaló y bueno pues ahora es lo que vamos a ver aquí el launcher y bueno pues vamos simplemente a darle en instalar ok y bueno pues como ves es muy muy rápido y launchers que pues ahora sí que se tardan un buen de tiempo o te atoran tu celular o están ahí cambiándote todo todo tu panorama de tu celular en este caso android y bueno pues vamos a ver este launcher 3d 5.0 personalizado seguro y eficiente ok vamos a checarlo y bueno ya vamos casi terminando en la descarga completa del launcher 3d ok la verdad es que visualmente te va a mejorar mucho la pantalla tu celular te va a organizar todos tus datos en tu pantalla y bueno pues por ahí ya lo tenemos ok ya se está instalando dentro de nuestro celular esperemos un momentito y bueno pues por ahí vamos a empezar a checar ok acuérdate que esta aplicación se llama cm launcher 3d 5.0 y bueno pues es importante que tengas el almacenamiento requerido por esta aplicación para que lo podamos utilizar ok y bueno pues aquí en lo que esperamos a que se instale nos podemos ir a pantalla normal y bueno pues aquí como ves bueno ya ya está ya está por aquí ok quiero que termine bien de instalar aquí vamos a quitar bueno ahí nos está diciendo ya que está terminando la instalación y ahí está listo ahora vamos a buscarlo aquí dentro de nuestro celular ok vamos a darle aquí en 3d glass stage que es este y le vamos a dar aquí en aplicar aplicando el tema es un color dark o sea el negro y bueno pues ahí no lo está aplicando ahí está ok y le vamos a dar a aceptar vamos a darle aquí en iniciar vamos a seleccionar cm launcher como el launcher ok le vamos a decir que sí cambiar ok listo vamos a regresarnos a pantalla principal y ahora sí vamos a darle en iniciar y bueno pues por ahí ya tenemos este launcher 3d la verdad es que está súper súper buenísimo como puedes ver pues todos nuestros ahí por ejemplo ya nos organizó todos nuestros aplicaciones la verdad es que se ve fantástico ahí podemos ver nuestro reloj y bueno cómo funcionan todos nuestros aplicaciones la verdad es que está buenísimo y bueno pues por ejemplo aquí al darle clic en youtube bueno pues nos lanza a youtube muy fácilmente y bueno pues si te agradó este vídeo por favor regálame un like suscríbete por favor y bueno para que hagamos crecer a nuestro canal y bueno pues muchas gracias por vernos el día de hoy te agradezco mucho que estés aquí viéndonos nos vemos en otro vídeo tutorial chau chau ¡Gracias!